Música Yo soy Juan Manuel de Rosa, sumo y federalista Protego a las terribles de este mundo liberal Que hago las importaciones y sumo de los leccionistas Quiero a las empresas y a la industria nacional Si el unitario se opone, la más ola se le impone Si alguien usa la divisa, el ser de cera es su paliza Fuerte será mi poder, mi plantada, mi camisa Porque el tiempo me ofreza, como mi puesto es la risa Música ¡Gracias!